Mírame a los ojos y serás la mujer que Dios me envió. Si no puedes, ¿Quién lo sabrá? La veracidad de tu amor. No es que esté dudando, me preocupo por ti. Sí, actúas muy extraño, como alguien que no conocí. Mírame a los ojos y en verdad responderás una duda existencial. Si no puedes, me lo dirás. Un gran amor nunca se va a engañar. Todo el día estoy pensando en lo que vas a decir. Solo sé que soy diferente a lo que vas a predecir. Ya estoy aquí 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 Y siento que Debo continuar Mírame a los ojos y serás La mujer que Dios me envió Si no puedes ya entenderé No estás destinada a mi amor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El amor destinado a mí Él 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 Él